ah aloha cómo están qué lindo día de calor tenemos obviamente estamos en el verano estamos esperando a ver si entra maría a nuestra entrevistada desde marco juárez córdoba y les decía qué calor viste tanto que calor que calor cuando estamos en el invierno estamos como qué frío qué frío que estamos esperando que venga el verano cuando llega el verano uy qué calor porque no viene el frío pónganse de acuerdo chicos vivamos el día vivamos este es agobiante pero está el solcito los pajaritos no este disfrutemos disfrutemos recuerden que tienen que entrar a radio mon.com.ar después en el youtube punto barra com no youtube punto com barra radio monc mi canal de youtube.com barra noraga 11 por instagram noraga 33 que estamos en directo y después las páginas que estamos haciendo acá en directo despertares sol germain 33 y oponopono 33 como siempre digo y ustedes dirán otra vez lo mismo el que no vio es porque estaba en otro canal así que así que vuelvan a ponerse en el canal de radio monc acá con nosotros ahí me está indicando que la tenemos a maría en el aire hola nos estábamos ocupando de qué pasó bendecida jornada de verano dale estábamos hablando eso justamente diciendo que la gente siempre se queja que calor que calor que frío que frío cómo estás maría maravillosamente como todo en la vida en hora querida hay que buscarle lo lindo a cada opción si estarla a pleno que vamos a hacer uno no descansa bien viste yo con el ventilador acá digamos más o menos para poder descansar pero bueno a veces no se puede descansar demasiado está como podemos descansar de otras maneras cuando nos conectamos con la naturaleza claro en mi caso particular conectarme con las rosas con la huerta con el con el pasto con los árboles es desconexión de de la rutina y revitalizarse para poder seguir la jornada es fácil tiene su maravilla es cuestión de conectarte con la música del momento sí bueno contales a los oyentes cómo llegaste vos a hacer todo lo que estás haciendo que fue que fue el punto que hizo que estuvieras en este camino de la espiritualidad el camino es largo en hora querida el camino comienza a los dos años que mi primer registro de de conciencia que tengo muy muy a temprana edad es el primer recuerdo que tengo dos años y medio aproximadamente verme en el patio de mi casa paterna que también era inmenso y lleno de de vegetación y animales y sentir frecuencias de ángeles sonidos y decodificar de alguna manera lo que ellos hacían vibrar en mi plexo cardíaco esas sensaciones de emociones y de tibieza tan elevadas que que se convertían como era una pequeña en canciones cantaban tan agregadas como te asustabas no 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 para nada al contrario mi mi infancia fue una infancia muy especial y realmente gracias a esta conexión pude encontrar el camino de salida y hoy lo transforme lo transforme en un puente de luz hacia muchísimas gentes desde el arte y la espiritualidad y también en mi camino de sanación que es constante claro todo el tiempo estamos nosotros en ese proceso todo el tiempo así es nora bueno de más grande me inicié inicié mi senda intelectual porque también me encanta el intelectual en muchas carreras que ninguna ninguna llegaba al puerto estimado entonces me dediqué por completo a las artes y ahí sí fue próspero y también a lo que es el acompañamiento terapéutico y a lo que es la transformación de una senda del sentir en un contexto más formal como formaciones en reiki de ángeles en transmitir también a partir de mandalas canalizados muchos elementos y frecuencias para el despertar de las personas también hay cursos para niños en plataformas internacionales en lo que se dice de demandar las terapéuticos para para las criaturas en tiempos donde los elementos tecnológicos los van saturando y por ahí no permiten que desarrollen toda esa inteligencia que traen hay una variedad muy grande en todo lo que es arte y espiritualidad en mandalas y ángeles en mi senda pero comienza a los dos años y como te digo inicié muchas carreras porque realmente lo intelectual me encanta pero siempre sucedía algo donde la vida me decía por acá no por acá no y por acá no y cuando empiezo a profesionalizarme en otras carreras que tienen que ver con el arte y con la espiritualidad ahí prosperaron de una manera que dije bueno tienen que ser por acá o sea que esos dones que uno los los tiene y los sientes son para compartir pero desde un lugar más más formal más entrenado más más protegido también por respeto a cada alma que se presenta en mi camino en todo ese contexto también fue necesario para que yo me sintiera cual fue que podía brindar lo mejor cuál fue tu primer dibujo así canalizado ángeles es que qué qué sensación o cómo surgió cuando empezaste a hacer la pintura si vos ya habías hecho estudio de pintura o solamente lo lo pintaste así como te vino no cuando era niña manifestaba en colores frecuencias de colores frecuencias de colores colores y colores todo el tiempo porque convengamos que la frecuencia primaria y original de los ángeles son siete colores como claro sí entonces lo mío yo era la niña de colores y todo el tiempo con colores por donde fuera siempre manifestaba en colores sin tanta forma pero sí con destellos de colores porque era lo que visualizaba yo me iba a dormir por las noches y cerraba los ojos y me me sumergía en una especie de puente o laberinto donde había en vez de ser un círculo eran todos mandalas que se movían y que me me atrapaban y me liberaban en otras sensaciones maravillosas y eran unos colores como cuando uno está con el caleidoscopio que te atrapaban y se transformaban constantemente y te daban una sensación de plenitud impresionante y de destellos todo el tiempo claro en realidad no solamente porque el mandala también tiene una composición de figuras geométricas exacto perfecta claro es decir que esos colores que vos estabas esas frecuencias que estabas poniendo porque la gente le dice colores pero como dijimos son frecuencias son frecuencias de todos los maestros además porque viste la gente dice arco iris dije el rayo azul el rayo esto pero en realidad son las frecuencias de todos los maestros ascendidos que nosotros las transmitimos en esas palabras que es mucho más fácil para que la comprensión de todo el mundo bueno sos inmensa nora así como lo dijiste nosotros le llamamos ángeles porque hay que denominarlos humanamente de alguna manera donde nuestro mismo cerebro pueda comprender qué es pero en realidad son frecuencias elevadas que sirven de inspiración para nosotros constantemente exactamente quién andan los chicos andan por ahí el cartero en el pueblo en el cartero hasta ahora está en marco juárez que es un pueblito de córdoba y que así que si no recibe las cartas después tenés que irte a dónde buscarla como dos o tres días esperando que todo el recorrido haga que vuelva al correo escuchen esto porque es lindo para ustedes la lentitud del pueblo nos lentifica todo también nos calma la ansiedad vuelva al correo y una vez que vuelva se procese como que fue a destino pero de alguna manera no encontraron a la persona ahí lo reclasifican y ahí recién lo puedes ir a buscar hermoso y vos encima para hacer algo lo necesitas no puedes estar esperando que haga otra vez el ciclo de buscar las cosas no es así pero bueno gracias a la pandemia ahora tenemos correo bueno yo que tengo un taller de arte donde los proveedores son de afuera de mi pueblo me traen todo lo que lo que necesito a la puerta de mi casa y ese es el beneficio de la pandemia perfecto bueno aparte estudiaste reiki sí así es reiki de ángeles específicamente es un un sistema de energías por la que mediante 13 símbolos sagrados canalizados también podemos acompañar a transformar el nivel vibratorio de quien ingresa al gabinete sí o en situaciones de emergencia porque por ahí no no se da en un gabinete por ahí estás en un colectivo en un viaje en alguna situación de emergencia y poder brindar el reiki el trato de que sea muy que sea humano eso claro que que esté al alcance de la mano que sea un servicio constante de luz y los milagros suceden constantemente yo el sábado pasado que que finalicé también una maestría para para unas compañeras de otra ciudad también ya me están manifestando milagros preciosos que que suceden en sus vidas gracias a que ellas abren su propio canal y se predisponen a que esa energía a través de ellas proyecten el milagro en otras personas es un compromiso grande sí eso es lo importante que la gente comprenda que el milagro somos nosotros mismos exacto es decir que el canal que nosotros utilizamos es justamente para aflorar todo ese interior que tiene que ver con todo con todos los regalos con toda la abundancia con todo lo que está dentro de uno y claro lo que vos le enseñas es justamente sacar lo que tiene no está en la forma más usted amorosa y además porque vos sos amorosa también cuando cuando hablás cuando brindás cuando decís este cuando enseñás sí o sea forma parte de mi personalidad pero así como la amorosidad de esta frecuencia alta también tengo la agudeza de de pararme en algunos puntos para ser más precisa y certera para acompañarlos a que sean excelentes requistas cierto sí desde la amorosidad pero también desde la agudeza de saber que lo que están haciendo tiene un compromiso ánico muy grande no es un juego no es este un elemento distractorio es es un elemento de sanación energética que que merece todo el respeto y toda la pertinencia cierto porque hay casos donde hay que derivar directamente donde no podemos abrirnos a compartir el reiki tenemos que tener la suficiente seriedad como para detectar todos los pormenores de de una persona que se acerca a un espacio en un momento en particular eso también lo comparto con cada requista comparto cómo establecer su espacio sagrado también estamos abiertos constantemente al diálogo para que cualquier inquietud pueda ser resuelta esto no es el tiempo de formación y nunca más esto es constante me encanta recibir los milagros que van sucediendo las inquietudes como ellos empiezan a desarrollar a veces la clarividencia a veces la clariaudiencia todo lo que estaba dentro de ellas como bien decís vos nora empieza a potenciarse a través de herramienta y cómo se va y ahora en estos tiempos viste que hablábamos este como se la energía está fluyendo cada vez más más fuerte y más alta porque a veces no sé ponerle el nombre si más fuerte si más alta si más rápida es decir yo le digo rápida sí porque está viste como hace así empuja así moviendo a ver te descubren más rápido los secretos se dilucionan más rápido los misterios las parejas se arman más rápido se desarman más rápido todo es mucho más rápido todo 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 y te quiero preguntar cómo por ejemplo el mandala porque mandarle uno lo ve como un dibujito no y que si bueno sacate la ansiedad ponete la paciencia anda comprate un cosito de mandala pintar viste bueno explicáles cuál es la simbología real del mandala para qué sirve el mandala es un círculo sagrado o sea no es cualquier círculo que uno encuentra ahí la información que vamos a volcar dentro del mandala es sagrada es precisa es lo que está diciendo tu alma en ese momento o sea no es cualquier cuestión claro en mi caso particular no utilizo mandala prediseñado no estoy difundiendo los mandalas prediseñados que existen en librerías y que son preciosos en mi caso particular al ser terapéuticos enseño técnicas para que puedan fluir con esas técnicas y que sus propias almas puedan manifestarse a través de esas herramientas y luego realizo la lectura de cada una en el caso de acompañar cierto pero en el caso de canalizar obras para espacios sagrados para gabinetes ahora hay muchos espacios de psicólogos que se abren también a estos a esta amplitud energética que que contribuyen también desde desde lo visual con obras de mandalas de que voy enviando a distintas partes del país en el caso de canalizar un mandal en función de un espacio de una persona que hago unas preguntas en particular ahí ya estoy viendo yo a través de esa alma y de esa situación qué elementos por meditaciones van a ir plasmados en esa obra como si fuera un escáner espiritual gracias a que sí pude hacer todas las carreras artísticas puedo con mis propias herramientas recrear lo que voy viendo en las meditaciones cosa que al principio era sólo el sentir y el ver y no poder transmitirlo con exactitud de lo que yo estaba viendo porque la plasticidad quienes son artistas plásticos van a entenderme se logra con técnicas y a través de mucho mucho este mucho recrear y errar también cierto me quedé con eso que dijiste que vos podías interpretar el mandala cuando lo están haciendo claro sí interesante porque bueno no no lo había escuchado que se podía decir uno puede interpretar los colores pero no sabía que el mandala en sí se puede interpretar y qué es lo que brinda cuando vos lo estás interpretando estoy leyendo lo que vos misma no puede escuchar de tu alma por distintas máscaras miedos traumas frustraciones desconexiones está interesante eso sí porque no 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 lo tenía visto desde ese lugar no no en mi caso particular no ahora si hay otras personas que que acompañan terapéuticamente con mandalas que a ver que acompañan a realizar de distintas maneras para relajar para potenciar lo que fuera no en mi caso particular a mí me gusta la libertad el ser el ir a a fondo con con dos o tres técnicas que vos puedas manifestar lo que no puedes manifestar humanamente que por algo estás haciendo un tratamiento este terapéutico claro porque si no estarías divina en tu casa y listo pero esa lectura que puede hacerse a distancia o presencial en seminarios que estoy dando es una lectura emocionante todos terminan emocionado y termino emocionada yo también porque más allá de que son muchos años de hacer todo este camino hermoso es tan lindo corroborar que los dones están siendo cada vez más agudos cada vez más precisos y que todas las cosas que también nos pasan no era porque vos sabes más que nadie con este camino grande generoso que tenés no sólo es color de rosa en todas las otras cosas que humanamente nos pasan se compensan en estas lecturas y en estos encuentros donde uno puede corroborar constantemente que los dones están al servicio y que son eficientes exactamente y tenés alguno por ahí algún dibujito mandala para que muestres cómo son y tengo muchos tengo acá el oráculo que lo hice en plena pandemia se ve ahí está la cámara porque sí sí yo te veo bueno el oráculo consta de 20 cartas y que son bastante grandes porque siempre está el tema de que un olvido de los anteojos no puedo leer lo bueno eso lo van a poder leer 20 cartas que hice en plena pandemia con una bebita recién nacida o sea que no hay excusas para seguir creciendo y para poder acompañar a las personas donde cada mandala tiene una frase angélica canalizada anterior al a la pandemia a ver yo siempre canalizo frases cada tanto subo a las a mis redes si están todas bajo mi nombre maría celeste jordán pero este hay muchas que voy guardando porque justo suceden no en el momento que estoy acompañando a las redes y las guardo durante mucho tiempo en pandemia dije tengo que hacer algo tengo que acoplar cada obra de arte que está en un espacio sagrado muy lindo con alguna de esas frases que tengo atesoradas que funcionan para funcionarían para algo pero todavía no sabía que enlace la frase angélica canalizada con el mandala canalizado que ya tiene dueño por supuesto no está más en mi espacio y armé 20 cartas de oráculos consagrados energéticamente y con luz solar y de ángeles de frecuencia alta en mi espacio sagrado y también en la zona verde de 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 mi espacio que tiene muchos árboles y es muy muy fuerte y llena de energía de niños o sea imagínense la pureza ahora ya ha visto por vídeos también entonces esto que es una herramienta terapéutica de luz cuando las personas lo utilizan en favor propio de los demás y van mezclando las cartas y pidiendo mensajes a diario o en determinada circunstancia bisagra van a recibir el mensaje preciso para esa situación si son realmente maravillosos no porque los haya podido establecer en mi espacio sino por por lo que sucede en la gente claro están diciendo constantemente de boca de los demás hablo de de todo lo que sucede a nivel terapéutico los requistas todos tienen su oráculo de ángeles lo utilizan en cada fin de sesión hay psicólogos también que que me han pedido y que después me mandan devoluciones muy bonitas de aperturas de alma y bueno y las personas que quieran obtenerlo para uso personal y para compartir con sus seres queridos también pueden consagrarlo con un sistema que yo después les voy a estar diciendo utilizarlos magnéticamente como respuestas evolutivas no son predictivos son evolutivos evolutiva claro acá no hay una predicción porque sabemos que vamos construyendo nuestra realidad constantemente en favor de nuestro bienestar entonces al ser evolutivo te va dando pautas y elementos para que estés atento a qué camino tomar y con qué vibración poder agilizar ese proceso que se está estableciendo en tu vida y que realmente te produce mucha movilización es avanzar es evolucionar no es detenerse en lo que está sucediendo sino comprender el para qué sucede y mediante estas frases y la belleza de lo que es el arte en mandalas poder encontrar un camino y una solución afín a cada uno siempre sale lo que realmente la persona necesita en ese momento y eso es lo que me hace a mí difundirlo con tanto amor y con tanta alegría claro viene con su bolsita una bolsita contenedora también todas son obras que es una obra entregada que es bastante grande eso todo lo hiciste vos todo hecho por ahora en la ciudad de marcos juárez en una imprenta que es muy amable y que va lanzando ediciones distintas la idea es poder hacerlo en una editorial porque ya tengo los derechos que los tramite muy bien y poder difundirlos en muchos más lugares por ahora como decimos en el pueblo el boca a boca va para todas partes de la república argentina y al exterior también con algún viajante o sea con alguien que viaje claro hacia otro lugar bueno sería cuestión de que te vengas a buenos aires a exponer esto obvio obvio que sí vamos a encontrarle la vuelta también para hacerme un espacio y para poder difundirlos allá también es una herramienta como digo que tiene la belleza de lo que es el arte espiritual que difundo y la profundidad de que de los mensajes de seres que si bien no hablan nuestro idioma pero uno por sensaciones quien canaliza puede decodificarlo en palabras humanas y transmitirlo de humano a humano como un regalo realmente poderoso y decime los los vos también haces los dibujos porque yo te vi que vos tenés este pinturas grandes hay obras de dos metros diez hay obras para espacios muy grandes todas las obras se pueden medir con áuricos también son obras que realmente miden una frecuencia hermosa y hay de todo tipo de tamaño a pedido del espacio del de quien está requiriendo de una belleza que además irradia todo el tiempo energía porque está consagrada para eso tenés alguna cerca por ahí o ya tengo que bajar alguno si aguanta aguantamos un ratito el portal el portal ese te iba a decir el portal ese que éste no nos ponemos ahí a meditar y nos vamos por el túnel y nos vamos ahí no se está buscando la hice buscar una una pintura porque es es lo tiene que mostrar ahí está este es rayos de frecuencias ven si está el ángel humanizado y tiene una textura muy particular que a la mano es como una especie de de célula esos elementos sabes que te iba a decir que parece la célula del cerebro una neurona así es este o sea no tengo muchas obras porque todas son por pedido imagínense claro me encantaría hacer una exposición pero no he tenido tiempo de parar para hacerla me llevaría más de un año producir las obras pero hoy por hoy las hago por pedido esta me ha quedado está a punto de venderse que es una hora del arcángel chamuel mucha vibración mucha piel también mucha vibración rosa preciosa y y después tengo otras obras de ángeles un poco más humanizados que bajaron hace pocos meses la el 70 por ciento ya está vendido y que ya voy a mostrar una no vienen en mandala sino que son mucho más amplios han salido del círculo del círculo claro eso es importante también porque además es importante que las personas conozcan ay qué lindo ay me agarró frío este es tuyo este del arcángel rafael mirá qué lindo ven pura sanación tiene su lectura también tiene dos esferas completamente poderosas una conexión una conexión estelar increíble y cuatro elementos que ya sabemos quienes estamos en el camino de la profundidad del 4 con mucha amplitud y mucha conexión qué hermoso aparte que es útil los colores claro así es así es sí porque te da esa sensación de suave como que no como que estás volando como que estás en el espacio y decime vos si a vos te piden hacer una canalización de así de un ángel de a para una persona lo haces sí exacto sí es que la persona sabe lo que pide también va sería una canalización de los guías de esa persona en realidad en realidad hay dos maneras de hacerlo quienes ya están en el camino no ahora saben lo que quieren porque hay muchas señales que los llevan a pedir determinada frecuencia entonces hay hay personas que me piden arcángel uriel hay personas que me piden arcángel satiel arcángel jofiel arcángel rafael bien pero hay otras personas que recién se inician y que por medio de preguntas y de entrevistas que tenemos presencial o online descubro cuál es su frecuencia de arcángeles y canalizó una obra específicamente para esa persona a bien perfectamente claro porque viste se a veces uno tiene uno los escucha los los siente no como en este caso que a mí me ralos fríos y y lo escucho a veces uno quiere verlos este claro cómo sos cómo es porque todos tienen como una es decir por dibujos que he visto de varias personas no siempre son iguales no son parecidos pero no son iguales eso también cuál es el motivo que no son iguales si la frecuencia es igual cuál es la persona que uno no ve igual a ver es como decir la frecuencia igual como la masa de la torta nora pero cada molde la va a ajustar a su disponibilidad cada canal cada sanador cada persona que oficia de canal lo va a transmitir con las herramientas y desde su estructura humana porque todavía somos humanos por eso se puede dar la pregunta porque ya tenía la pregunta en la cabeza van a empezar a preguntar esto y decir bueno pero fulanito tiene el mismo pero no es la no es el mismo pero no es igual bueno ahí ya está la aclaración que hizo la aclaración y cada quien vibra con su sanador de cabecera como digo somos como una especie de médicos de luz de alguna manera aunque suene medio pedante decirlo pero hay personas que pueden vibrar conmigo de una manera eterna porque tengo pacientes hace muchísimos años y otros que en la primer sesión que siguen su camino en libertad y es todo aceptable exactamente exactamente decir antes que me olvide después después se me pasa el tiempo cómo te pueden encontrar las redes donde estás cómo se pueden comunicar y por suerte puedo usar mi nombre completo en todas las redes maría celeste este jordán está en facebook está en instagram en tiktok tengo página web maría celeste jordán y al teléfono que también está en todas las redes si es 3 3 4 7 2 sí 3 4 7 2 55 0 1 2 2 pueden comunicarse por todas las áreas de arte y espiritualidad que voy compartiendo según el sentir de cada quien cierto claro quieren obras quienes quieren sesiones evolutivas quienes quieren el oráculo quienes quieren las formaciones online o presenciales hay una galería muy linda de tratamiento angélico para las personas que así lo deseen y que sientan esa vibración en el fondo de sus corazones porque es un llamado sabes cuando está el llamado sí 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 no podemos escapar y bueno ahora hablamos de los niños porque eso también es importante para los papás este de hace un par de años que tienen que empezar a guiarlos con el tema de los dibujos también como como trabajas con ellos los niños son a ver tienen una libertad tan grande que también necesitan de un espacio que los contenga y que los vaya llevando a que exploren esa libertad de una manera más consciente entonces mi caso particular las formaciones que yo hago que ya están armadas en bloques se venden en una plataforma internacional como es masterclasses de seminarios online que es una plataforma exactamente igual de lo que es doméstica digamos que están hermanadas en algún punto acceden a ese curso donde hay varios vídeos y después una certificación y existe paralelamente un grupo donde pueden hacer consultas y mandar sus experiencias en esos vídeos lo que hacemos es acompañar pedagógicamente de alguna manera al niño a que tenga herramientas básicas para que pueda realizar mandalas y que pueda pintar los con distintas técnicas también de pintura no sólo el dibujo sino pintura donde él va a decidir qué figura poner la él va a decidir qué amplitud va a tener la figura cómo va a componer la obra cómo va a conjugar distintos elementos de de cuadrículas o de rayas o de círculos va a utilizar elementos muy simples porque me gusta que los chicos tengan la posibilidad de que con poco puedan crear mucho como es la regla el compás el lápiz negro y la goma o sea no necesitamos elementos mucho más específicos cuando un niño se encuentra en vacaciones o donde sea los tiene en la cartuchera claro pero con eso le enseño técnicas para que puedan expresarse es como decir tengo una música en la mente pero necesito saber las notas musicales para poder expresarme con la pintura sucede lo mismo mis técnicas son formas para poder plasmar en la obra lo que voy sintiendo y lo que tengo deseos de hacer y después técnicas de pinturas para que queden realmente más bonitos y puedan enviar esos mandalas a mí a este grupo y también a mi mail particular para que yo los analice y les haga devoluciones es muy bonito cari y decime los chicos que tienen este algún inconveniente que tienen está que tienen este autismo te ha pasado algunos casos que hayan claro que tengan me estén pasando una situación media complicada como como se ha resuelto ese tema con el tema de estos dibujos obviamente que cuando ya la enfermedad está en el cuerpo la medicina es lo mejor que puede suceder pero para acompañar los procesos de ansiedad de angustias de de todo lo que es el trasfondo de una situación emocional o física este tipo de acompañamiento con mandalas los hace sentir realmente en plenitud porque además pueden poner elementos de brillos pueden poner colores radiantes pueden compartirlos pueden regalarlos a sus abuelos a sus tíos los utilizan como como regalo también porque yo les inculco de que una vez que aprenden a hacerlos piensen en esa persona especial que quieran compartir entonces los tiempos libres que tienen los los utilizan a favor de la creación y a favor del amor porque hacer un regalo es vibrar en amor y el amor sana también sí o sea que cuando ya el cuerpo las emociones están este por un ya están atravesadas en un proceso de 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 complicación de salud esto ayuda para que todo pueda sanarse mucho más rápido y como a ver tuviste alguna cosa que te haya movilizado de algún niño sí hay niños que manifiestan seres elevados mediante los mandalas muy elevados y los manifiestan con una claridad y una naturalidad que realmente nos dejan anonadados y lo pueden hacer realmente en el mandala no lo o no hubo en el entorno la capacidad de de abrir la oportunidad de que se comuniquen o ellos mismos por timidez porque hay niños que son extrovertidas extrovertidos y otros que son introvertidos claro no han podido entonces al encontrar esos seres ahí y preguntarles a ellos que estuvieron dibujando o que sintieron al expresar esa composición tan elevada ellos te lo transmiten con una naturalidad de una persona de nuestro camino con 30 años de experiencia es fantástico sí 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 informaciones ni certificaciones esto es lo que me gusta de los niños que qué importa es decir sería importante que le transmitas a los padres sí que dejen hacer esos dibujos que le den hojas que le den es decir sí si bien que viste ahora están trabajando mucho con los celulares los chicos pero en algún momento dejar un poquito eso y que empiecen a hacer dibujos y por qué no me dijo hasta el cosa es decir que el padre te sepa cómo incentivar a su hijo para hacer esos dibujos y que saque algo más no porque a veces a través de eso hay chicos que pueden sacar esos inconvenientes internos que por ahí no transmiten no los papás que están imbuidos muchos con el tema de sus trabajos y sus celulares largar un poquito eso y empezar a darle un poquito más de bolilla porque es un dibujo no es que es una cosa que tenés que hacer no es mucho más económico que un dispositivo multimedia digamos vamos a decir la verdad y además como bien decís el padre tiene que estar presente en algún momento o el tutor o el tío o el vecino que lo cuida o la niñera alguien que esté ahí mínimamente 10 minutos diarios tiene para parar la bocha del día como digo y llenarlo de papeles en blanco que pueden ser reutilizados en mi casa tengo muchos niños saben que tengo cuatro hijos utilizan las hojas que mis colegas o profesoras amigas también me dan donde de un lado son blanca y del otro son impresas si las reutilizamos bien entonces en esos papeles que son en blanco en una en una parte es la oportunidad para encontrarnos con la nada misma y crearlo todo claro lápices hay siempre si no conseguimos son mucho más económicos que un dispositivo no estamos en contra de los dispositivos de los dispositivos hoy estoy hablando en favor de que cómo podemos hacer que un niño exprese o destrabe inconscientemente alguna cuestión que tenga interna que no ha tenido la herramienta necesaria para poder hacerlo entonces están estamos con ellos los vamos acompañando a dibujar y sabemos que hay alguien entrenado como es mi caso para poder hacer una lectura o sea que se comuniquen conmigo para que pueda brindarle las herramientas ya sea desde este curso de plataforma internacional que llega a todo el mundo o desde lo privado y personalizado porque el niño una vez que encuentra la manera de que su pulso de alma entre en su pulso de acción que es humano y se transmita un papel sinceramente va a empezar a dibujar con mucha más frecuencia y con alegría y va a empezar a compartir muchas vivencias a través del dibujo que obviamente el padre el tutor el encargado de ese momento no va a saber decodificar pero hay alguien que sí sabe que es mi caso en particular y con mucho amor y alegría además conecto muy bien con los niños puedo leerlo y hacerle una devolución al niño en la frecuencia del niño y al adulto también en favor de darle herramientas para acompañar el proceso de esa criatura y además que comprendan los papás que siempre el famoso amigo invisible que empiezan a escribir en las paredes empiezan los retos y no le dejan expresar lo que y viste que ahora hay muchísimos chicos que están escribiendo de dónde vienen están pintando de dónde vienen están diciendo a la mamá quiénes son y están pasando en las redes justamente estas comunicaciones y hay muchos chicos que tienen esas cositas guardadas que no las dicen por el miedo de que el papá le dice ay no eso no existe no esto no lo otro ya estamos en una época 20-24 la cual ya no va más eso de que no esto no existe dejá que el chico la criatura se exprese de la mejor manera posible a través de un simple dibujo no estamos hablando de una obra súper sino algo simple no es un concurso, es una manifestación lo que yo siempre digo y no le decirle tampoco estás loco, eso no existe es decir, papás empiecen a escuchar empiecen a decir lo que estaba diciendo María antes la expresión es muy importante para que ellos también fluyan y dejen sacar eso interno tienen que cambiar un poquito la cabeza una vez que uno los va acompañando como bien decís Nora ellos fluyen muy bien son grandes maestros es cuestión de como digo desde el lugar que vos tengas habilitarle un espacio aunque sea desarmable pero que tengan un kit una cajita linda pónganle lo mejor que tengan a disposición no hace falta yo sé que son tiempos muy especiales quizás invertir demasiado pero dentro de lo que vos tengas armarle un kit de dibujo y que siempre esté a favor de la criatura o si tenés la bendición de tener un espacio una habitación un espacio en un espacio en un rincón lindo con luz o con una lámpara él sepa que ahí tiene una herramienta como también puede saber que tiene el dispositivo en otro lugar que sepa que tiene una herramienta donde cuando quiere no tiene que pasarse por toda la casa o cansar a todo el mundo pidiendo esto, aquello o lo otro que ya está establecido en un sitio y como está establecido en un sitio también el niño interpreta porque son muy inteligentes que es importante así como hay un baño porque necesitamos el baño una cocina una habitación un patio en el mejor de los casos que haya un sitio en la casa para la lectura la reflexión el diseño y lo que es el dibujo le está diciendo que es un espacio importante y entonces a través de esa manifestación y desde esa importancia que le damos al armarle un pedacito para ellos lo van a utilizar como son en libertad porque pueden estar haciendo algo importante y vienen corriendo y se sientan a pintar ellos son intempestivos son el sentir puro y reflexivo en todo y de paso el papá también se podría sentar a pintar ¿no te parece? claro que sí en el mejor de los casos sí en el mejor de los casos sí y disfrutar de esa conexión pulso a pulso color a color con quien realmente es un pedazo de tu vida claro y empezar a conectar con tu propio niño porque las generaciones van evolucionando perfecto cada vez son más virtuales lo comprendo pero quienes vamos creciendo al compás de eso sabemos que originariamente y en la escuela lo primero que hacemos es dibujar en un papel sí desde la o sea que nosotros nos conectamos a través de nuestro hijo de nuestro nieto de nuestro vecino lo que sea con nuestro propio yo niño puro interno primigenio que está ahí albergando cuantas cosas ¿cierto? y con ganas de manifestar tantas más y decime ¿cuándo ya tenés fechas para hacer talleres o alguna no talleres o quizás algún este ¿cómo es que le decís vos para enseñar? sí hay clases personalizadas todo el año salvo que yo tenga que retirarme una semana no es más de una semana hacer alguna algún viaje especial o algún retiro pero normalmente hay clases especializadas y personalizadas durante el año ¿se pueden armar grupos? sí los puedo incluir en el grupo sí y si no son personalizadas eso es una asistencia constante después coordinamos horarios y días mis horarios son flexibles porque como bien saben tengo el espacio pegadito a mi casa o sea tengo mi mi taller de arte pegadito y estoy con niños todo el tiempo así que puedo estar brindando sesiones y clases en horarios donde pueden parecer distintos de los demás pero me favorece mucho la dinámica y realmente la gente que trabaja todo el día o que no tiene disponible mucho tiempo normal digamos se acopla a mi sistema perfecto bueno acá tenemos al vasco con la novia yo lo pongo siempre de conejito de india para que te haga un mensaje le mandes un mensajito con el oráculo dale o le dijimos a la novia al vasco o a la novia a ver alguno de los dos que quiera hacer una pregunta y le contesta con el oráculo de los ángeles vamos ahí me está mandando hola hola muy buenas muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes no si si se le va a dar todo a ella con el tema del estudio ah como te llamas Flor ah mirá Flor Flor hola Flor hola todo bien a ver muy bien vamos a preguntarle a nuestros supremos arcángeles y ángeles como vas a evolucionar con el tema de tus estudios perfecto vamos sacamos esta bien ahí la muestro y ya la leo mandala del otro del otro cuida tu rosa cuida esa persona que luce tu sonrisa por la vida que enaltece tus virtudes y analiza tus defectos para acompañarte a crecer es tan importante conocernos a nosotros mismos como permitirnos hacerlo a través del otro a ver cómo podemos acoplar cómo te va a ir en los estudios con el mandala del otro si hablamos de cuidar tu rosa y hablamos de cuidar esa persona que te acompaña que te insiste que sabe lo que es bueno para vos cuando descarriés un poco de la oportunidad de continuar con ese estudio o si estás eligiendo un estudio lo que sea hace caso no sé si es el docente que uno de esos docentes que realmente te tiene fe y está cerca tuyo si es tu pareja o si es alguien importante en tu vida va a ser el puntapié va a ser el lazarillo va a ser parte fundamental en cada etapa que vos sientas que estás fluctuando en tus energías ¿sí? ¿se entiende lo que digo? ¿querés repreguntar algo? ¿querés repreguntar algo Flor? no me dice que dice que no que está perfecto ahí están la parejita que así que justo fue como un brochecito fue ese que así me encanta me encanta Flor utiliza ese ser que te traen ellos como bastión de luz para poder continuar y terminar con ese proceso de estudio utilízalo y además una vez que puedas cumplir con esta misión de estudio también serás el bastón de luz de alguien más así que recuerda que lindo acá está el vasco a ver acá nos llega una consulta a través de facebook que de parte de verónica costa que dice ¿tiene algún significado hacer mandalas de flores circulares? yo tengo que entrar en la dimensión de la persona y la circunstancia para leer no hay digamos una simbología universal en mi caso de interpretación si en otros en otras interpretaciones donde te dicen bueno tal símbolo significa tal cosa tal otro otra en mi caso particular cuando entro en la dimensión del otro puedo decodificar lo que el alma dice a través del elemento ¿se entiende? es decir ¿qué le decimos a vero que te escriba por privado y te mande un dibujito? que me escriba armamos una sesión interpreto su ser y ahí sí puedo analizar su obra dale verónica ahí escuchaste ¿alguna otra pregunta ahí? sí vero también vero es un ser muy especial verónica me encanta entonces cuanto más yo disfruto mucho de cada paciente es súper verónica ponele el instagram en la pantalla ahora te voy a poner el instagram para que cuando están viéndote vean cómo encontrarte bueno me encantó todo esto ahorita te espero sí tengo que ir para allá siempre viste yo paso cuando voy para capilla sigo de largo ya vas a parar un día a comer con toda mi tribu tengo que bajar ahí estar con vos aunque sea un día y después seguir este viaje pero sí siempre cuánto tiempo hace que estamos siempre que íbamos a hacer una entrevista que esto que lo otro viste cuánto tiempo pasó y yo siempre pero bueno se tenía que dar ahora en este 2024 que viene recontra fuerte en ese 8 infinito con amor y además vos que sos también sos una persona también muy muy alegre muy sí sos muy divertida eso es lindo también que las personas vean que solamente espiritual no es estar todo serio así estoy rodeada de chicos imagínense de chicos de naturaleza de animales conecto con con la alegría de la vida todo el tiempo de muchas amistades mucha gente hermosa soy una bendecida no tengo la vida perfecta pero es perfecta tal cual es y me gusta mucho el humor y encontrarle gracias a las cuestiones ridículas o los casos fortuitos que a veces nos quieren atormentar y tengo por ahí un humor bastante particular y eso también contagia sí es que las personas tienen que comprender eso no podemos seguir en esta época con el enojo con la queja con el mal humor si te lo vas a hacer igual por supuesto puede venir un ratito porque somos humanos viene un ratito nos avisa el enojo de algo nos avisa la queja pero después vamos somos responsables de cómo encaramos esto exactamente pasales desde lo que nace un mensaje a todos los que nos están escuchando para este este año bien que se animen a ser auténticos anímense a ser auténticos que está de moda ahora ser auténticos antes teníamos que estandarizarnos y quebrarnos en el camino sean auténticos sean su propia moda su propio registro sean luz sean amables también con ustedes y con los demás y más allá de que uno atrae por su vibración sepan que también hay cosas que están preestablecidas y que suceden y que no son malas personas porque tengan que atravesar algún momento fuerte y dramático sino que son seres que vienen con un plan de vida y que realmente tienen todas las herramientas y si no pueden pedirlas para poder sortear y surfear cualquier circunstancia no crean que todo es por vibración a veces están preestablecidos algunos encuentros algunas cuestiones que nos hacen poner a pensar y a trabajar internamente para crecer así que si estás en un momento duro difícil no te creas que estás abandonado por ninguna frecuencia es una oportunidad para descubrirte y descubrir mucho potencial que tenés dentro tuyo si lográs si lográs si lográs trascender vas a compartirlo porque tu ser se va a poner mucho más generoso decir que siempre hay oportunidades que siempre hay esperanza y que por más que el camino sea de de mirarnos y reconocernos y descubrirnos y conocernos al extremo no olvidemos que somos seres sociables no olvidemos de estar en contacto con los demás no olvidemos de ayudar de estar siempre rodeados de gente no olvidemos de que somos una gran comunidad que cuanto más nos conocemos a nosotros mismos nos podemos compartir con mayor claridad pero que es muy lindo también estar en grupos estar en uniones o en familias o en tribus o en comunidades y sentir que que esa soledad que para mí es el mal de los últimos tiempos se puede erradicar perfectamente tendiendo la mano y dejándonos abrazar también hermosas palabras María tu nombre que encima dice todo también María Celeste María Celeste gracias a mi Santa Madre que se llamaba Ángela Ángela o sea que me sembró ahí también el camino gracias por haber estado participando aquí con esta entrevista gracias tus palabras gracias todo lo que estás haciendo para la humanidad que es muy importante y en este avance que tenemos este año que viene fuerte pisa fuerte digamos pero nosotros pisamos más fuerte por supuesto gracias a vos porque este camino más allá de lo que se ve tiene un detrás de escena de mucha entrega y ojalá la gente lo pueda sentir también y que puedas seguir expandiéndote y ampliando y ampliando horizontes porque tenés como bien lo transmitís tantos dones y más allá de que entrevistas vos en sí misma sos una gran sanadora y ojalá algún día puedas transmitir todos esos conocimientos que tenés esa alquimia porque tenés una universalidad de conocimientos a disposición gracias me vas a poner a hacer poner colorada un beso a todos los que nos están escuchando gracias te mando un beso un abrazo de luz para vos y todos gracias igualmente los quiero chau chau bueno ahí escucharon a a María todos los que están acá en Instagram les mando un beso enorme y ya saben búsquenla y búsquenla que ella estaba ahí ya ni sé ya me marie bueno lo se veo el miércoles que viene recuerden que el miércoles que viene tenemos dos horas con cony vamos a hablar de muchas cosas que así que os amo a todos pónganse el ventilador respiren profundo que todo pasa nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.